¡Vale Luis! ¡Va a este cuate! ¡Va a este cuate! Dígale cómo, dígale cómo 10 o las 9 de la mañana Peleando Luis Fíjese que no se enreden las cañas Enredate de este lado No le aflojes, no le aflojes Manténgalo, manténgalo ¿Qué pasó? Echámela, échámela Álalo, álalo Álalo, álalo Porque vuela Vámonos Luis, ahí peleando Peleando, peleando Peleando, peleando Dorado de 15 kilos Cuando sea así, suma la presión Primo, Chay Veamos que el hilo no se le encamote En un solo lado Ya está duro Dele, dele, dele Así para arriba Así para arriba Arriba Estoy sentado, estoy sentado Dele, dele Cuando bajan Súbale Ahí está Ahí está la colista Eso es chingado Trenando para el día del torneo Chuyo Chuyo, gris Qué bueno Creo que se comió una carne grande Una negra se comió Sí, la negra se comió Dele ¿Qué curricán agarró? Hey Un negro ¿De los tuyos? Sí Un salsero Ahí traigo uno de bala Ahí está chido Está bueno Está bien pesado Sí No, no, no Está bueno Échale, échale No aflojes la línea Cuando baje la calle Cuando baje el revés El revés El revés El revés Vengase para atrás Vengase para atrás Para que pueda Luis Vengase para acá Ahí nomás Vengase para acá Vengase para atrás Agua Agua Con lo que va a pisar ahí Uno va a pisar en el suelo Vengase para atrás Vengase para atrás Eso Está hambre Capitán Manuel Ah, así dicen Cuando es para ti Es para ti ¿Eh? Nomás venía leve Ahí anda otro no o no es? Ahí porque se vio azul Ahí anda, ahí Oye, el chivo acá andan wey Aquí anda el rodado Mira aquí Aquí no más anda wey No, y le hubieran tirado 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 Tranquilo Vámonos despacio Oye, lo vio el morro Yo tantito vi agua azul No era vela No era vela No era vela No, era Los roncos 5 millas náuticas Vamos No aguanto los garrotazos Mira Dale Luis Tómese la picture Presente su pescado pues Mejor que aguante wey Para que vean que si sabe pescar Sáquenlo 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 Aguas de donde están pisando Porque no vayan a pisar el anzuelo Tengan cuidado en el pie Ahí está, ahí está, ahí está Más o menos como Segundo Unos 4 kilos Unos 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 Gracias.